El presidente Andrés Manuel López Obrador revisará los 4.000 permisos de importación que se otorgaron a los concesionarios con la reforma energética, para determinar por qué solo se importa el 5% de los 800.000 barriles diarios que se consumen en el país, vamos a hacer una revisión de los permisos de importación que se otorgaron a partir de la reforma energética y que no son utilizados, queremos hablar con los poseedores de estos permisos de importación para saber por qué no se han llevado a cabo las importaciones autorizadas a particulares, anunció durante la conferencia matutina en Palacio Nacional. Google Maps te dice en qué estaciones hay gasolina buscarán eliminar los candados burocráticos que han detenido la operación de las empresas privadas, aún después de la reforma energética, Pemex sigue abasteciendo el 95% del mercado en las cerca de 12.000 estaciones gasolineras del país. Sin ánimos de confrontación, buscando acuerdos, vamos a establecer comunicación con los poseedores de estos permisos, para que puedan ser operados, utilizados, que si hay obstáculos burocráticos, se quiten y esto va a ayudar también a que se disminuya la presión y más pronto, pronto, podamos normalizar el sistema de distribución de los combustibles López Obrador. Recordó que se otorgaron permisos para importar 1.500.000 barriles diarios, sin embargo, sólo se consumen 800.000 barriles diarios, del cual sólo importan el 5%, no se obtuvo respuesta de Pemex, reportero de WSJ responde a Amlou mismo. Tiempo se entregaron permisos de importación en demasía, les decía que consumimos 800.000 barriles diarios, se entregaron permisos por 1.500.000 barriles diarios, sin embargo, no se utilizan y sólo se está importado el 5% del combustible que se consume en el país.